Presa por mostrar las tetas. El topless ya es permitido en una playa al sur de Buenos Aires. Un juez avaló la práctica el miércoles después del incidente de la semana pasada en que 20 policías y 6 patrullas ordenaron a tres mujeres usar sus bikinis completos bajo amenaza de llevar las presas. Yo te estoy diciendo que la próxima vez que nosotros tengamos que venir, yo te muevo un gancho y te bajo la comisaría. La exagerada escena con la demanda de un hombre abrió polémicas sobre libertades individuales, discriminación femenina y la moral frente a la desnudez. No sé por qué vinieron de vuelta tus compañeros, pero estamos vestidas. El juez también pidió prudencia a la policía y en un sentido texto escrito en primera persona resaltó la importancia de que estas polémicas contribuyan a avanzar en las libertades sociales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? La ley y la ley. Hoy no puedes estar exhibiendo, el tenés que la tenés que tomar. El incidente inspiró al grupo Agitaciones contra el Acoso Callejero a lanzar la convocatoria a un tetazo en Buenos Aires el próximo martes. ¡Correte Corpiño!